¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bien, lo primero. Voy a poner pantalla completa para que se vea bien todo. Pero fijaros cómo ahora por fin... Esta no. Esta pantalla. Ahora por fin estamos viendo que después de todo este tobogán, bueno, toda esta subida, esta montaña rusa que hizo el yuan contra el dólar con Biden ganando, China se alegraba mucho y subía mucho el yuan contra el dólar. Ahora por fin aparece una pauta bajista en esa escalada que ha habido. Veis que ha habido un máximo, luego otro, luego este no parece superar al tercero y por lo tanto se nos va a pique. ¿Qué ocurre? Que es ahora cuando empieza a darse la vuelta el yuan contra el dólar. Y esto es un indicio positivo de que quizá el dólar esté recuperando terreno. De hecho, si paso al índice dólar, me di cuenta con que la semana anterior... A ver, que mueva esto, que se nos va. La semana anterior teníamos este hombro que hace un bien vertido que no funcionó, que rompió y que luego se dio la vuelta. Este es de la semana justo previa, donde vemos que ataca zonas de resistencia clave y retrocede en ellas. Y esta semana es, aunque ha retrocedido, está atacando hoy de nuevo la resistencia que la semana pasada golpeó. ¿Lo veis? Está atacando de nuevo. He marcado bien definido el rango. ¿Veis aquí el rango que está más cercano? Pero evidentemente yo creo que una vez que sobrepase niveles como el 92, 93 en el índice de XI, habrá pullbacks, habrá ventas también, alguna corrección que otra, pero si consigue el dólar estar por encima de los 93 en el índice de dólar, es posible que ya esté haciendo base para encaminarse hacia arriba, ¿vale? Estén recuperando. Todo esto viene de un rango mucho más amplio, que no vemos aquí porque no ha traído largo plazo, pero veréis que estaría subiéndose de nuevo al rango lateral de 2015. Si consigue estar por encima de 93. Luego ya el siguiente objetivo lo tenéis ahí bien definido también, que es esa línea tendencial que trae de fondo, que está tirada también con de largo plazo, y que básicamente nos serviría como de una especie de techo, ¿vale? Pero que igualmente hasta que lleguemos ahí, pues falta. Euro dólar. Fijaos el euro dólar. Pues mismo que el índice de dólar. La semana pasada pinchaba, pero estaba rebotando esta línea de tendencia, y dijimos, puede que te hagan un rebote, pero en el largo plazo lo que vamos a ver es que, como estamos en vela diaria, en cuanto esto pierda la línea de soporte que te lleva por encima del 1.18, en cuanto lo pierda, se puede empezar a romper bien. Más cuando veamos luego las medias que os voy a sacar. Cuando lo miro hoy, lo que ha hecho ha sido, efectivamente rebotó. Veis aquí el rebote. Estas tres velas verdes es el rebote, que es lo que preveíamos la semana anterior. Aquí, ¿lo veis? Esta vela roja nos daba que aquí habría un rebote. Y... ¿Dónde? Ahí está. Aquí se produjo el rebote. Ahora sí se está dando la vuelta otra vez. Tres velas rojas, tres velas verdes, tres velas rojas. Vuelta a golpear el 1.18 por aquí, lo veis aproximadamente. Y si esto lo pierde, pues ya empieza a ponerse la cosa bastante bajista en el euro dólar. Que es lo normal, que es lo que yo esperaba realmente. Aquí os he acabado la semana pasada. No lo he actualizado, pero es esto. Cruce de medias de 34 y 55 a la baja. Media de 200 atacada. Se consiguió estar por encima. Durante los dos días siguientes estuvo por encima de la media de 200. Lo cual podía parecer un rebote. Y me sorprendió bastante porque hubo cierre por debajo de 200. ¿Lo veis? Entonces cuando la vela cierra por debajo de 200, ya es más complicado que consigan recuperarlo. Y aún así lo han golpeado bien. Pero si actualicéis este gráfico ahora veréis que vuelve a estar golpeando la media de 200. Entonces por segunda vez en menos de una semana, pues probablemente lo que haga es, creo, perderla. Y entonces el cruce de medias de 34 y 55 empezará a abrirse. Empezarán a estar abiertas. Empezarán a aproximarse a la de 200. Y a partir de ahí la de 200 empezará a aplanarse. Y si esto ya acaba convirtiéndose en que realmente la de 200 es perforada por las medias de 34 y 55, se iniciará una nueva tendencia bajista, largo plazista en euro dólar. Que es lo que veis aquí. Ruptura al alza de 34 y 55 sobre 200 monta un ciclo alcista fuerte que controla hasta que aquí se empiezan a romper a la baja de nuevo. Y si pierden la de 200 las medias móviles la cruzan, pues ya lo tienes confirmado. Y eso encajaría con esto. Con esta figura que viene desde el año 2007 y que nos traería un movimiento bajista general en el euro dólar. ¿Lo veis? Ahí sí que veríamos que vuelve a 1.10, 1.01.50, incluso 1.05 o paridad incluso si lo pierde. Pero claro, esto en el largo plazo y los próximos meses. Ese pequeñito es alucino, alucino. La semana pasada perdió, hizo esta onda expansiva, lo veis, que tiene muy mala pinta y que la semana pasada decíamos que era muy complicada. Pero habiendo perdido esta línea de tendencia, apuntaba muy mal a que tuviese una caída fuerte. ¿Lo veis? Digo, no consigue recuperarlo, tiene el techo por aquí, tiene el techo cruzado de esta otra tendencia. Se nos cae, ¿vale? Se nos cae. Y no se ha caído. Fijaos lo que ha hecho. Es alucinante cómo son capaces de levantar el mercado, incluso en estas circunstancias. Vuelven a ponerlo por encima y fijaos cómo se va quedando ahí. Entonces, se ha marcado sencillamente los 4.000, 4.040 como techos que va a volver a encontrarse. Pero es que alucino con ese P500 y porque no había visto Nasdaq. Mirad a Nasdaq como lo han dejado. ¿Dónde está? Ahí está. El rebote que le han metido a Nasdaq es brutal. Esto era la semana pasada, lo que veíamos. Veamos, te caes por aquí, llegas a 12.400 y te puede entrar compras, quizá. Marcamos en amarillo esa zona, lo veis, de soporte. ¿Qué es lo que ha hecho? Esa era la zona de soporte en amarillo. Ahí la tenéis ampliada. Zona de soporte en amarillo. ¡Pum! Un rebote acojonante, ¿vale? Un rebote hecho al alza. Llegada a 12.400 y pico. Fíjate. ¿Dónde te marca el mínimo? 12.384. Y para arriba. ¿Vale? Rebote increíble. IBEX 35. Mirad, el IBEX 35. Alucino porque el IBEX 35, claro, si Europa sigue subiendo, si Estados Unidos lo inflan, esto no lo tiran. Pero es que es increíble la subida que lleva. Esto era la semana pasada. El IBEX 35. ¿Lo veis? Entonces, aquí estaba la semana pasada. Pues ese, tocando el techo del canal. Aún así, sigue avanzando. Fíjate. Está ahí rompiendo al alza esto, ¿vale? Y quiero resaltar que si no es por el techo del canal alcista que trae, que tendrá que corregirlo. En algún momento tiene que corregir esto. Si no es por ese techo, si no es porque toca el gap que dejó en la crisis del año pasado, marzo, con el tema de la pandemia, cuando se explomó todo, acordaos que lo dijimos, llegaba a 10.000, dijimos, va a llegar a 10.000, se va a comer los 10.000 y va a corregir a lo bestia. Porque estaba todo el mercado europeo cayendo y el IBEX seguía subiendo. Y dijimos, cuidado con la hostia que se van a meter. Y se cayeron. Bien, si todo eso llega, fijaos que aquí hay tres apoyos. Uno, dos y tres. Con vela diaria, desde el año 2019, llegado a los 8.700, 8.800 puntos, y donde pienso realmente, que es que es donde estamos ahora mismo. Y que es por eso, por lo que no, creo que hay una ruptura limpia a estos niveles. A menos que esté ya todo súper manipulado y lo sigan tirando para arriba sin razonamiento ninguno. Tenéis el DAX aquí. Hace semanas traíamos este gráfico de DAX. Hablando de los 14.000 puntos, eran muy complicados de consolidarlos. Lo había intentado muchas veces y el mercado alemán se va a la vuelta. Aquí lo consigue superar. Lo veis, rompe por encima de los 14.000 y nos quedamos alucinando. La semana pasada esta ruptura, ¿vale? Y dijimos, a ver si lo he conseguido o no. Lo ha consolidado. Y ahora lo que he hecho ha sido sacar más largo plazo y ver exactamente dónde nos encontramos. Y por encima de 14.000 puntos, ¿qué es esto? Ahora lo único que ves es que tenga, en todo caso, los 15.000 como techo. Lo veis que sería esta línea de aquí, llegaría a los 15.000 y serviría de techo. ¿Por qué? Porque aquí sirvió de techo, aquí sirvió de soporte, aquí sirvió de techo, techo, soporte. Luego es una línea tendencial paralela que demuestra que existe todo un canal alcista que se trae desde la crisis 2009 en el DAX y que ahora canalizaría también ahí y que encajaría mucho, mucho con el gráfico del SP500. ¿Lo veis? Está llegando a ese segundo nivel del canal alcista. Exactamente igual que lo que está haciendo el DAX. Entonces, bueno, ¿cuánto índole le van a meter para que consiga romper esos techos? ¿Cuánto índole hace falta para romper esos techos? No lo sabemos. Pero desde luego, como no lo consiga, te va a dar una vuelta en el IBEX35, es el que yo veo más al borde del precipicio como no lo tire. Como no tire la compra, se te da la vuelta esto, pero bien. Y la proyección de Bitcoin que quería ahí, sí que me pedía Sergio por ahí, teníamos, os repito, cogimos esto, un primer impulso, retroceso, un segundo impulso, retroceso. Eran prácticamente idénticos, lo veis, de dimensión, o sea, prácticamente la misma dimensión que tiene el un impulso y el otro impulso. Y decíamos, teoría de Elliot, cuando el primer y segundo impulso tienen la misma proporción, la onda 1 y la onda 3 tienen la misma proporción, la onda 5 va a ser una composición del 161,8% de las dos. Así que cogemos la 1 y la 2, espérate que aquí no están, están aquí abajo. Joder, ahí está. Cogemos la 1, la 2 y hacemos un FIBO juntándolas. Un FIBO que va desde el origen de la 1 hasta el máximo de la 3, aquí. 1, 2, 3, unifico todas en un FIBO y digo el 161,8% será la extensión del siguiente movimiento que haga el Bitcoin. Niveles que te da, 80.150, 175 puntos, dólares, perdón, objetivo. 80.175 dólares objetivo en Bitcoin si hace un tercer impulso que cumpla las proporciones Elliotistas. Tercera onda extendida de Elliot, ¿vale? Bueno, onda quinta extendida, mejor dicho, pero que en realidad es el tercer impulso extendido. ¿Vale? Ahí está explicado. Voy rápido, pero porque ya no tengo más tiempo. Ethereum lo tenemos ahí lateralizando. Me habéis pedido el Ethereum también. El Ethereum ya veis como ni siquiera está superando el máximo anterior y por lo tanto el Ethereum canaliza. Hasta que no lo vea por encima de 2.000 dólares no se vuelve atractivo, ¿vale? Oro. La semana pasada nos sorprendió que perforase tan fuerte los niveles que tenía soportes históricos ahí de 1.800, 1.750. Hablamos de 1.800 y 1.750 como zonas de compra. Llegó incluso más abajo. Fijaos que aquí teníamos puesto como zona los 1.690 aproximadamente dólares la onza y donde ha rebotado. Fíjate que llega a 1.680. ¡Bimba! Y se da la vuelta. No he cambiado el gráfico. Es el gráfico de la semana pasada. Es este, ¿lo veis? Esta es la zona que marcamos como soporte. Esta es la zona donde ha rebotado. Lo tenéis ahí, ¿veis? El soporte, el rebote. Aún así no me fío. Fijaos cómo le están entrando ventas por ahí de nuevo. Empieza a lateralizar o empieza a curvarse un poco la subida y por lo tanto podemos ver que volverá, yo creo que a testear de nuevo, esos 1.680 dólares la onza y toda esta zona antes de iniciar el vuelo. Creo que todavía nos queda por ver y esto indica finalmente que realmente el dólar parece que está empujando hoy también. Mientras el dólar empuje es difícil que el oro suba. Mientras el dólar empuje y siga subiendo y el euro dólar cayendo es difícil que el oro suba. Petróleo hace dos semanas, hace una semana, tocando 100 dólares y retrocedía. Aún así confío en que puede testear los 22 dólares, pero fijaos cómo realmente lo que está haciendo no lo veis aquí, pero en mi gráfico de largo plazo en TradingView, esta línea donde ha hecho techo es una línea donde tenemos un máximo anterior formado a los años previos con la caída del crudo, ¿vale? Y fin del reporte, salgo de plano. Fin del reporte, espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo estás, comparte en tus redes sociales el contenido. A los que estáis en directo siguiéndolo, gracias por estar ahí, gracias por seguirme con potencia todo lo que voy contando y por ir animando. Y soy vosotros los que realmente podéis distribuir este contenido. Por cierto, he visto que la semana pasada ha bajado bastante el tráfico, menos comentarios, menos visualizaciones, menos de todo. O sea, que imagino que no os gustó el reporte la semana pasada. Espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Escribidme a brújula de mercados, brújula de mercados arroba mail punto com. Suscríbete si no lo estás, que ya lo he dicho. Y te veo en el martes que viene, los siguientes reportes. Si es que no, como digo, siempre ocurre nada más relevante e interesante que me obligue a iniciar otro directo o sacar otro vídeo durante la semana, ¿vale? Cuidaos y mucha suerte con el mercado. Espero que os haya gustado el contenido. Un abrazo. Chao.